buenos días a todos bueno pues hoy vamos a hablar del café optimum de valentius nuestra joya de la corona vino llegó a españa en el mes de junio y desde entonces tenemos miles cientos de testimonios alrededor del mundo contándonos los mayores los increíbles efectos que hace sobre la salud y sobre nuestro peso tenemos test y cuando yo conocí este producto antes de que llegara a españa hicieron un estudio con 30 personas de eeuu las 30 personas perdieron peso perdieron volumen tuvieron fantas fantásticos resultados pero nosotros aquí en españa nos pensábamos que los resultados que cuando llegara el producto no iba a tener los mismos resultados ya que la dieta que tienen que tienen los americanos es mucho más contiene más grasas más hidratos de carbono entonces nosotros con la dieta mediterránea pensamos que no íbamos a tener los mismos resultados tan impactantes para nuestra sorpresa y llevamos mes y medio ya en españa con este producto y para nuestra sorpresa los resultados están siendo increíbles hay personas que están perdiendo desde 400 gramos diarios y tengo casos que hasta de personas con un kilo y medio eso no significa que vayan a perder kilo y medio cada vez que se tomen un café no es normal que los primeros días se pierda mucho peso porque normalmente cuando una persona empieza una dieta eso significa que no se ha estado cuidando que no ha bebido la agua anteriormente que tiene retención que está con un desorden increíble de bueno de tanto en horarios como de alimentación entonces bueno cuando empiezan un tratamiento normal incrementamos el agua ponemos unos horarios ponemos la alimentación más sana entonces los resultados la primera semana son más impactantes también hay personas que igual la primera semana no tienen resultados de peso pero si tienen resultados de volumen todo depende del ejercicio que haga la persona de la alimentación de la hora que desayune de la hora que cene porque todo todo influye si la persona está con tomando algún tipo de medicamentos todo influye quiero recordar que aunque es un producto natural con ingredientes naturales está pensado para personas saludables más sanas si hay alguna persona que tiene alguna patología no pues yo les recomiendo si siempre directamente que vaya a su médico de cabecera y le enseñe los ingredientes sin ningún tipo de problema eso no significa que si el producto sea algo malo no es un todo son ingredientes naturales como digo pero cada persona es un organismo cada persona es un cuerpo y cada organismo funciona de una manera y frente a personas que tienen algún tipo de enfermedad pues es mejor que consulten como todo en esta vida primero con su médico voy a contaros cómo cuál es su función como cómo funciona el organismo que hace vamos a detallar los ingredientes porque quiero hablar de todos los ingredientes porque tienen aparte para la bajada de peso tienen muchísimos otros beneficios para la salud y también os quiero decir cómo se toma cuál es la forma correcta de tomarlo vale pues este es el botecito el último no es así viene en un bote viene un cacito dentro son viene como para 30 dosis puedes tomar un café diario y hasta dos cafés diarios pero en este bote vienen para 30 cafés vale es el único café óptimo para pérdida de peso del mundo ya sé que hay muchos cafés pero este es el único del mundo que te hace perder de forma lógica porque porque lo primero que te hace es reducir los antojos es como que tenemos un cero un segundo cerebro en el estómago y demanda órdenes no a nuestro cerebro de arriba le dice no quiero más no quiero no tengo antojo de azúcar no tengo antojo de comida basura no tengo antojo de grasas entonces por eso decimos que fue funciona de forma lógica quién no a ver a cuántos a cuántos de vosotros cuando habéis hecho algún tipo de dieta nos han quitado el café y el café encima es algo que decís a las mañanas no puedo vivir no puedo empezar mi día sin un café bueno pues bienvenido a nuestro mundo valentús porque con nuestro café puede seguir tomando café disfrutar de una taza de café cuando te apetezca y seguir bajando de peso como decía es la solución lógica para el control de peso yo he probado todo tipo de dietas y es la única la única vez que sin hacer dieta estricta estoy controlando mi peso y bajando de forma sana vale vamos a hablar de cómo funciona como decía reduce los antojos aumenta la energía metaboliza la grasa ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre mejora el estado de ánimo y el enfoque y mejora la circulación y la oxigenación sus ingredientes los podéis ver aquí pero os quiero hablar detalladamente de ellos el primer ingrediente es el café tostado oscuro un café natural vale el siguiente ingrediente que vemos a continuación es un ingrediente que es un termogénico es un impulsor de la energía enfoque y supresor del apetito se utiliza en como productos para entrenamientos para personas que hacen deporte el siguiente que tenemos mejora el rendimiento atlético trata la depresión la pérdida de peso y mejora el estado de ánimo y la atención el tercer ingrediente que veis a continuación refuerza la memoria combate la demencia senil estabiliza el sistema nervioso aumenta la resistencia elimina la fatiga acelera la absorción de glucosa mejora las fibras relacionadas con el sistema cardiovascular y ayuda a la bajada de peso porque funciona como termogénico también es una sustancia que provoca un mayor consumo de calorías del cuerpo humano en las mismas condiciones que sin tomarla lo que nos hace es que nos eleva la temperatura del cuerpo y aumenta y funciona como un quemagrasas vales buenas de la lindianina es un ingrediente que para mí era completamente desconocido me encanta vale la lindianina lo que hace es contrarrestar los efectos de la cafeína este café tiene cafeína claro es un café natural pero no acelera el metabolismo pero no te acelera el sistema nervioso cualquier persona puede utilizarlo porque no le eleva la tensión y a la lindianina se encuentra en el té verde y reduce la ansiedad induce al sueño reparador y mejora la salud cardiovascular este ingrediente a mí me tiene y completamente loca o sea me encanta vale el siguiente ingrediente funciona de forma que es un excelente método de apoyo para la salud cognitiva y se presume de que puede ayudar a prevenir signos del envejecimiento como y como la pérdida de la memoria mejora la tensión aumenta el enfoque y la energía es un neuroprotector de la salud cerebral aumenta el enfoque y la energía de nuevo y también se utiliza para el tratamiento de enfermedades de alzheimer y otras demencias esto es el porqué os quería hablar aparte de los beneficios que tiene cada ingrediente el siguiente ingrediente que tenemos ayuda a uno de los más importantes procesos el metabolismo de la glucosa regula el azúcar en la sangre y ayuda en el transporte de la insulina el cromo también parece estar involucrado en el metabolismo de carbohidratos grasas y proteínas y el siguiente ingrediente el litritol es un educante natural veis que todos los ingredientes son naturales vale como lo utilizamos veis un cacito veis que viene el cacito eso es una foto mía del café como es por eso huele súper bien huele a café de cafetera italiana lo que te hace que lo primero que la primera sensación que tienes a la mañana se toma en ayunas a la mañana primera hora con un poquito de agua lo calientas no lo hierves porque si no cocerías los ingredientes calientas el agua y luego le echas un cacito luego luego lo edulcoras si te gusta el café solo como tomas solo y si no pues después de echar un poco de edulcorante natural stevia sacarina lo que quieras vale lo primero que vamos a notar es como que tenemos es lo que nos hace es como secar nos notaron la sensación de saciedad y de sequedad en la boca y nos va a hacer tener ganas de beber muchísima agua yo recomiendo a todos mis clientes que beban muchísima agua mínimo dos litros diarios porque porque las grasas se eliminan por la orina entonces es importantísimo que bebamos muchísima agua tanto las grasas como las toxinas se eliminan por la orina a lo largo del día hacer vida normal comer a mediodía y no te saltes ninguna comida aunque no tengas hambre come a la tarde yo recomiendo que también que se meriende algo y en la cena mis recomendaciones no comer ni grasas ni hidratos de carbón por lo demás vida normal te recomiendo que te miras el primer día que te peses y que te hagas un seguimiento tanto que lo puede hacer la persona que te lo han que te lo ofre que te lo ha vendido como para el distribuidor o distribuidor independiente como es importante también que te hagas tú el seguimiento no sé si queda alguna duda yo creo que lo he explicado todo al detalle si tienes alguna duda ponte en contacto con la persona que te que te ha pasado este vídeo o ponte en contacto directamente conmigo y estaré encantada de ayudarte muchísimas gracias hasta luego